Hola, buenas. Buenas. Oye, estoy buscando así un señor que es campanero. Efectivamente, soy yo. ¿Tú? Sí. ¿Tú eres Gabriel? Gabriel Rivera. Pero bueno, me esperaba yo a alguien así más mayor. Pues aquí tienes, un chaval de 16 años. ¿Y dónde viene esto de ser campanero tan joven? Pues no sé, desde chiquillino, que veía las campanas tocar, veía a mi padre haciendo campanas y lo que más me gustaba era cuando hacía las pruebas de sonido. Desde entonces, mi padre me subía de campanario de yeso y yo pues me aficioné a tocar las campanas de yeso. O sea, que tú vienes de familia fabricante de campanas de toda la vida. Efectivamente, de Campanas Rivera. Desde 1850 que llegó mi tatara tatarabuelo, Gabriel Rivera, desde Cantabria. Vino aquí porque tenía varios encargos por la zona. Antiguamente, los maestros fundidores de campanas fundían las campanas al pie de torre. Oye, ¿quedan mucho más campaneros así, jóvenes como tú? Conozco algunos cuentos más, deberían ser más para mi gusto, claro, es que voy a decir yo, no soy campanero. ¿Y qué hace realmente un campanero? Un buen campanero tiene que saberse como mínimo los toques de su pueblo, todos. Y de ahí ya saber reproducirlos, practicando y todo eso ya, cada toque ir practicando, ir mejorando. ¿Y en esta parroquia es donde practicas? Efectivamente, Nuestra Señora de la Asunción, de Montehermoso. Eh, pues mi iglesia es la que tanto cariño le tengo. ¿Y alguna campanita tendréis aquí también? Lo curioso es que hay una campana por cada generación de mi familia, por cada generación Rivera. O sea, a ver si pones tú la tuya. Eso quiero, le da mañana. Oye, ¿vos me las enseñas? Vamos. Venga. ¿Es normal que haya tantas campanas? Por aquí por la zona, en este campanero con más campanas que hay, hay dos tipos de perfiles de campanas, románico y gótico. ¿Y los tocas todos a la vez? Sin ningún problema, ahora mismo te lo enseñan si quieres. Venga. La función del campanero de siempre ha sido informar y comunicar al pueblo. Efectivamente, las campanas desde siempre ha sido WhatsApp, el Instagram de pueblo, ¿no? Por donde la gente se entera de todo. ¿Cuáles son los toques más comunes? Hay toques tanto de misa diaria, como de rey leo, como de solemnidades, como de muertes, como comuniones, bodas, etc. ¿Y cuál es el toque más curioso que conoces? El toque más curioso es un toque que me ha llamado mucho la atención, que lo he visto por ahí por internet. Que es un toque que se hace con las dos grandes, imitando la canción de Tente Nublo. La canción de Tente Nublo, Tente tú, que Dios puede, más que tú. Se utilizaba para espantar las tormentas. Cuando venía una tormenta que podía afectar al ganado o a los cultivos, se creía que con las ondas de las campanas hacían que se fuesen las nubes. ¿Y funcionaba? ¿Qué voy a decir? ¿Soy campanero, no? Pues claro que sí. Bueno, Gabriel, pues muchísimas gracias por enseñarme este mundo de las campanas. Para eso estamos, hombre. Y antes de irme te quiero pedir un favorcillo. Sí, bien. Yo mañana tengo un evento. Y va a haber tormenta. Y nada, a ver si puedes hacer un poquito de Tente Nublo, a ver si las espantamos. Sin problema, ahora mismo. Venga, pues te dejo con el recaudo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!